No hay nada más hermoso que un abrazo. Escuché decir, te ayuda a vencer el miedo. Y por fortuna hay personas que los dan con el corazón. Un abrazo significa no estar solo o no estar sola. Te doy lo que tengo o lo poquito que tengo. Significa yo te entiendo, te respaldo. Significa alegría. Para mí un abrazo es tranquilidad. Para mí un abrazo es paz. Un abrazo uno no lo da por darlo. Un abrazo se da porque se siente, porque se necesita. Es un proceso también de confianza, de amor, de entrega. O sea, para mí un abrazo significa muchas cosas. Ella puede dar el abrazo de consideración, de respeto, de afecto y de acompañamiento a las víctimas porque ella ha vivido en carne propia lo que es el conflicto, lo que es perder, lo que es sentirse desesperanzado. Yo vengo de una familia de 11 hermanos, que hoy solamente pues quedamos 7 y estamos, o sea, en ese momento ni siquiera sabemos dónde están los unos de los otros. Yo creo que el primer paso para superar el dolor es decidir que no soy víctima, decidir que soy sobreviviente de algo que no es propio. Que ya las víctimas ya no sigan siendo víctimas, sino que, bueno, ya vivimos un pasado y estamos floreciendo, ya estamos en otra etapa. Yo no lo quise, yo no lo planeé, pero estamos vivos, entonces tenemos que hacer una vida digna. Porque la paz nace desde nuestros corazones, la paz nace desde nuestras casas, la paz nace desde el hogar, la paz nace cómo lo trato yo a usted, cómo trato a mi hijo, eso es paz, porque si yo desde la casa doy un ejemplo, en la calle se va a reflejar lo que yo doy en la casa. Es que soy víctima, pobrecita, yo no sirvo, yo tal cosa, entonces si yo misma digo yo no sirvo, ¿cómo le voy a servir al otro? O sea, yo como persona tengo que decir, ¿yo para qué sirvo? Si yo sirvo, le sirvo al vecino. Sin mucho se puede lograr unir, sumar, se puede lograr hacer creer. Me sueña un futuro que no tengamos tanta violencia y tanta guerra y no vivir todos como hermanos. No hay nada más hermoso que un abrazo y ella ofrece los suyos todo el tiempo para ayudar a vencer el miedo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.